La escuela especial 2 es la última que se sumó a los edificios escolares con problemas, recién se descubrió una falla importante, perdían las cañerías en varios lugares del interior del edificio, en una situación realmente muy peligrosa. Así que bueno, el 27 de febrero Camusi retiró el medidor del colegio, es decir, apenas un puñado de días del inicio de clases, pero bueno, Camusi se llevó en definitiva el medidor de gas de la escuela y a partir de allí se conoció el informe. El informe dice que había pérdidas en una buena parte de la red de gas interna del edificio escolar. Se supone que la obra demanda entre 3 a 4 meses, pero todavía no hay fecha de inicio de obra. Se esperaba para esta semana que se informe, si ya se hizo la contratación, todos los pasos administrativos para poder contar con la empresa para que empiece a hacer los trabajos. Pero esto todavía no está resuelto. Por lo menos al día de la fecha, este martes 19 de marzo, todavía no está resuelto. No se conoce quién va a ser la empresa que se va a encargar de esos trabajos. No solo lo de gas, hay otros trabajos más, pero lo más importante, lo central, es la red de gas. Obviamente, desde la institución, los docentes, el personal directivo, está buscando salidas alternativas. Una de ellas es el centro de capacitación de Plaza Huíncul, la ex escuela, la vieja escuela 123. Si la EPET 1 no llegara a utilizar ese edificio, bueno, allí aparece la posibilidad de que lo utilice la Especial 2. Nos contaban directivos de aquí, de la Especial 2, que ese edificio del centro de capacitación cuenta con baños adaptados, es decir, tiene todas las condiciones, puertas más grandes, accesos con rampas para sillas de ruedas. Es decir, tiene todas las condiciones para poder ser utilizado por la Especial 2. Mientras tanto, mientras se define esta obra en la escuela, en la 2 hay clases. Hay clases. El viernes pasado quedó resuelto el tema del transporte escolar, o sea, los chicos tienen transporte escolar. Y mientras el tiempo se hace, permanezcan los días cálidos, no haga mucho frío dentro del edificio, van a seguir teniendo clases en este actual edificio escolar. Cuando bajen las temperaturas habrá que ver qué solución se le puede buscar allí para trasladarse y allí sí se van a suspender las clases para los chicos. Hoy, actualmente, este martes, hay clases en 4 turnos, de 8 a 10, de 10 a 12, de 13 a 15, de 15 a 17, porque un problema que tienen es que no está habilitada la cocina, por consiguiente no se puede preparar refrigerio, se les está dando un refrigerio frío a los chicos, pero bueno, esto también implica acortar turnos de clases. Hoy hubo adhesión al paro, hay una adhesión de aproximadamente un 70% de los docentes, por lo cual, bueno, hay clases aún más recortadas, pero en días que no, si hoy no hubiera habido paro, hubiera habido clases de manera parcial, cortadas, en turnos cortados de dos horas.